¿Y cómo sería esto? ¿Cómo sería esto? ¿Y cómo sería esto? Juan José, ¿tú qué estás en el mundo? ¿Tú qué opinas de lo de rato? ¿Rato? ¿Una tontería, no? Vale, ya está, no pasa nada. ¿Y la has dejado libre? ¿Quién es? El ex ministro de Economía y el presidente del FMI. ¿No te suena de Bankia, FMI? Mejor. Menos mal que nosotros trabajamos, ¿no? Porque si fuera por esa gente... Bueno, todavía no podemos decir nada, porque no hay nada demostrado. Que no lo demuestre, lo investigue, no podemos decir nada. ¿Esa es la justicia? Que no se sabe, ¿vale? No, porque van a cero. Luego lo tiene que ordenar. Lo ordena y luego opera 5 más 2, 7. Menos 3, menos 4, menos 7. ¿Aquí qué pasa? Que le tiene que cambiar signo. ¿Lo veo, no? De cambiar signo al 2, menos 2, menos 4, más 4. Lo ordeno. Y me queda 3X más 1. 5X menos 2X. Esto tú no lo puedo operar con esto. ¿Por qué? Estos son peras y estos son manzanas. Claro. Y como tiene un más, dejo los mismos signos. Lo ordeno. Y me queda 2X más X, 3X. 3 menos 2, 1. Y aquí. Le cambio el signo. Lo ordeno. Y me queda X más 5. Entonces, me voy a quedar aquí. Y como veo. Que esto te va a gustar. Te voy a poner aquí 500 ejercicios de esto. ¿Qué tienes que hacer, Rodrigo? ¿Tienes claro lo que tienes que hacer? ¿Sabes lo que te han mandado? ¿Tienes claro lo que tienes que hacer? Rodrigo. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Cuando termine, ¿qué tienes que hacer? ¿Que no le hiciste ayer? No. No tienes que dar que te lo corrijas. Irte. Irte. Siempre estás pensando en irte. Imagínate lo dura que tiene que ser una vida haciendo un trabajo que no te gusta. Pensando siempre en irte a otro sitio. No creo que sea muy agradable. ¡Gracias!